bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo dios le continúa bendiciendo le voy a enseñar en este nuevo vídeo a cómo eliminar su cuenta de servicio permanentemente para siempre desde su computadora o lato fácil y rápido y en la descripción les voy a dejar el link de esta página que estoy usando ahora mismo esta página que están viendo en ese vídeo se la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para ver la descripción del vídeo le dan clic donde dice mostrar más abajo de este vídeo si están en pantalla completa salen de pantalla completa porque está abajo luego le dan clic a eliminar cuenta escriben la contraseña de su facebook después le damos a eliminar cuenta y ya finalmente nuestra cuenta de facebook se debe eliminar por siempre definitivamente pero también si quieren cancelar esta eliminación pueden recuperarla en los próximos 30 días hasta aquí es el vídeo me gustó poder ayudarles si les gustó este vídeo denle me gusta compartanlo y suscríbanse a este canal activen la campanita para que sigan viendo todos los vídeos que suben adiós hasta el próximo nuevo buen vídeo